A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, es un regalo no más No tienes que retornarlo, es un regalo no más No tienes que retornarlo, es un regalo no más No tienes que retornarlo, es un regalo no más Mi corazón tan fatal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!